La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Saludos hermanas, hermanos, sean bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 14 de agosto, sábado, de la décimo novena semana del tiempo ordinario. Hoy nuestra iglesia recuerda a San Maximiliano, María Colve, presbítero y mártir. Saludamos esta parroquia aquí en Santo Domingo, que hoy culminan sus patronales. También queremos agradecer a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida, y quienes nos siguen por nuestro canal de YouTube, Televida. Gracias por suscribirse, por compartir esta Eucaristía. Oramos por los difuntos Padre Miguel José Vázquez, Padre Lucas Lafer, Daniel Méndez, Natilo de la Cruz, Eva Ovalle, Johnny Ventura, Alejandrina Belén. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos alegra que esté con nosotros el Padre Eitel Castoldi, de la Parroquia Santa Ana de Gualey. También el diácono Rafael Martínez, puesto de pie y con el canto de entrada, damos inicio a nuestra celebración. Amén. Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios, bautiza, Él viene. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, sean bienvenidos, bienvenidas a esta celebración. Para que podamos celebrar dignamente esta Sagrada Eucaristía, empecemos por reconocer humildemente todos nuestros pecados. Y digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos. Amén. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, hablaba Josué al pueblo diciendo, pues bien, temed al Señor, servidle con toda sinceridad. Quitad de en medio los dioses a los que sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Pero si os resulta duro servir al Señor, elegid hoy a quién queréis servir. Si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres, al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitáis. Que yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió, lejos de nosotros, abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses. Porque el Señor nuestro Dios, es quien nos sacó, a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la casa de la esclavitud. Y quien hizo, ante nuestros ojos, aquellos grandes prodigios, y nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos por los que atravesamos. Además, el Señor expulsó ante nosotros a los pueblos amorreos que habitaban el país. También nosotros serviremos al Señor, porque él es nuestro Dios. Y Josué dijo al pueblo, no lograréis servir al Señor, porque es un Dios santo, un Dios celoso. No perdonará vuestros delitos, ni vuestros pecados. No perdonará, si abandonáis al Señor, y servir a dioses extranjeros. Él también se volverá contra vosotros, y después de haberos hecho tanto bien, os maltratará y os aniquilará. El pueblo le respondió, no, nosotros serviremos al Señor. Josué insistió, vosotros sois testigo contra vosotros mismos, de que habéis elegido al Señor para servirle. Respondieron, testigos somos. Entonces, quitad de en medio los dioses extranjeros que conserváis, e inclinad vuestro corazón hacia el Señor, Dios de Israel. El pueblo respondió, al Señor nuestro Dios, serviremos y obedeceremos su voz. Jesús, aquel día, Josué selló una alianza con el pueblo, y les dio leyes y mandatos en Siquén. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Cogió una gran piedra, y la erigió allí, bajo la encina que hay en el santuario del Señor. Y dijo Josué a todo el pueblo, mirad, esta piedra será testigo contra nosotros, porque ha oído todas las palabras que el Señor nos ha dicho. Ella será testigo contra vosotros, para que no podáis renegar de vuestro Dios. Luego, Josué despidió al pueblo, cada cual a su heredad. Y después de todo esto, murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de ciento diez años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él, a mi derecha, no vacilaré. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. De alegría, perpetua a tu derecha. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús. Vivir tu amor a plenitud y cambiar Nuestra vida, nuestro ser Dando frutos de este amor Siendo testimonio en nuestro caminar Nuestra vida, nuestro ser Dando frutos de este amor Siendo testimonio en nuestro caminar El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Le presentaron unos niños a Jesús Para que les impusiera las manos Y orase por ellos Pero los discípulos Los regañaban Jesús dijo Déjenlo No impidan a los niños acercarse a mí De los que son como ellos Es el reino de los cielos Les impuso las manos Y se marchó de allí Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En la primera lectura Seguimos escuchando el capítulo 24 Del libro de Josué Que cuenta la historia del pueblo de Israel En la tierra prometida Ya llegados a la tierra prometida El capítulo 24 Nos habla de la asamblea de Siquén Es el capítulo más importante del libro de Josué Muy importante este capítulo Porque el pueblo de Israel Una vez que pasó por algunas dificultades Y lidiando con otros pueblos que estaban ahí Finalmente ellos hacen una asamblea Reuniendo todo el pueblo de Israel Para poder evaluar un poco el camino Y tomar una decisión En este caso Josué Está aquí en esta asamblea de Siquén Y él Invita a la gente A tomar una decisión Si el pueblo Va a seguir caminando Con el Dios de Israel O se van a servir Otros dioses Dioses extranjeros Y Josué Como que anima a la gente Diciendo así Que al menos Él Y la familia de él Van a servir al Señor La famosa frase Yo y mi casa Serviremos al Señor O sea Yo y mi familia Serviremos al Señor Esa es una invitación Que es válida Para todos nosotros Hasta el día de hoy Así como el pueblo de Israel En aquel momento Fue invitado a tomar Una decisión Pero no una decisión En el calor del momento Una decisión firme Es por eso que Josué Insistió con ellos Mira que Esa decisión Tiene responsabilidades Tiene consecuencias Hasta que finalmente El pueblo confirmó Que realmente Querían seguir al Señor Nosotros también En el día de hoy Debemos decir Yo y mi casa Serviremos al Señor No serviremos a otros dioses No serviremos al dinero Al placer Al poder No serviremos A las malas tendencias Malas inclinaciones Deseos No vamos a seguir Otros proyectos Nosotros vamos a servir A Dios Su palabra Su proyecto Su plan Su voluntad Yo y mi casa Serviremos al Señor En el Evangelio Encontramos otra frase Interesante de Jesús Que dice así Dejen que vengan A mí Los niños Porque De ellos Es el reino De los cielos Esta frase Se debe interpretar No que tenga No es que nosotros Debemos tener Actitudes infantiles Como comportamientos infantiles Como a veces Suele pasar Con algunos adultos No Pero hay algunas actitudes Que son propias De niños Pero que si son buenas Y debemos mantener Siempre En el caso De nuestra relación Con Dios ¿Qué actitudes ¿Qué actitudes Son estas? La actitud De la inocencia La actitud De la confianza De la entrega De la dependencia Un niño Un niño Es dependiente De su mamá De su papá Así también Debemos ser con Dios Somos dependientes De Dios Y por eso Tenemos toda nuestra confianza A Él Nos entregamos Totalmente No habrá maldad En nuestros corazones Y si La inocencia Este constante Buen deseo De hacer Su voluntad Por eso Intentemos Dentro de lo posible A pesar de las dificultades Que tengamos todos Como adultos De cultivar Estos valores Que son propios De los niños Que es Esa inocencia Esa confianza Esa entrega Esa dependencia De nosotros Criaturas En relación A nuestro Creador Amén Nos ponemos de pie Para presentar Humildemente Y con la confianza De niños Nuestras peticiones Al Señor Para que sirviendo A Dios Con sinceridad La iglesia Del nuevo milenio Renueve su compromiso Evangélico Con los más necesitados Y les dé La vida nueva De la gracia Que atrae A Jesucristo Salvador del mundo Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Para que el Señor Proteja A los que se encuentran En situaciones difíciles Y a los que deben Tomar decisiones Y bendiga A los que buscan Con sinceridad Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Para que Jesucristo Camino Verdad y vida Manifieste el sendero De la vida A los enfermos Y agonizantes A los que ven Peligrar su existencia Y a los que no tienen fe Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Todo esto Te lo pedimos Al Padre Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Hoy queremos Ofrecerte Señor Nuestras manos Y nuestra juventud Nuestra esperanza Nuestros anhelo Nuestra vida Para ti Acéptalo Padre Celestial Son para ti Solo para ti Te lo ofrecemos Con el vino Y el pan Y queremos Que bendiga Que bendiga Con tu amor Lo del altar Y lo del corazón Son para ti Solo para ti Te lo ofrecemos Te lo ofrecemos Con el vino Y el pan Y queremos Que bendiga Con tu amor Lo del altar Y lo del corazón Lo del altar Y lo del corazón Lo del altar Y lo del corazón Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Te presentamos Señor Nuestros dones Pidiéndote humildemente Que a ejemplo De San Maximiliano María Colbe Aprendamos a ofrecerte Nuestra propia vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Demos gracias Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque la sangre Del glorioso mártir San Maximiliano María Colbe Derramada Como la de Cristo Para confesar Tu nombre Manifiesta Las maravillas De tu poder Pues en su martirio Señor Has sacado Fuerza de lo débil Haciendo de la fragilidad Tu propio testimonio Por Jesucristo Señor nuestro Por eso Con las virtudes Del cielo Te aclamamos Continuamente En la tierra Alabando Tu gloria Sin cesar Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del Universo Llenos está Ante el cielo Y la tierra De su gloria Hosanna 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 En el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre de Dios, en nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregada su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre. Señor, gloria y alabanza a ti, Señor. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Señor, gloria y alabanza a ti, Señor. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Monseñor Osoria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente los fallecidos nombrados en el comienzo de esta celebración, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, hoy San Maximiliano María Colbe, y cuantos los santos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y con amor y confianza en el Padre, vamos ahora todos juntos a rezar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, compartan un signo de paz. Amén. La paz y el amor es un don de Jesús. La paz y el amor es un don de Jesús. Recibe en tu corazón el regalo del Señor. Recibe en tu corazón el regalo del Señor. La paz y el amor es un don de Jesús. La paz y el amor es un don de Jesús. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad Cordero de Dios, tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad Cordero de Dios, danos la paz Danos la paz, danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén 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 Me persigues con tu amor Amado mío Por un vasto río de misericordia Por ese corazón que late desde siempre Resonando fuerte como la aurora Me resino simplemente a tus mandatos El candor de tus palabras me devora El murmullo cuando dices que me amas Ya no aguanto el alma Se me desparrama Que tu gracia se me adentre en las penas Que no sepa yo Jesús Si el sangrio tú que fluye en mí Que tu gracia se me adentre en las penas Que no sepa yo Jesús Si el sangrio tú que fluye en mí En tus manos pongo yo la vida entera En mis sueños siento ya la primavera Terminando como flores de la Navidad Oremos Alimentados con el cuerpo y la sangre de tu hijo Te pedimos Señor Ser inflamados Con aquel fuego de amor Que recibió San Maximiliano María Colbe En este convite sagrado Por Jesucristo nuestro Señor Amén, amén Un saludo especial a los hermanos y hermanas Que nos siguen a través de la radio La televisión Por nuestro canal de YouTube Televida Gracias también a las personas presentes en el estudio Aurora Chantal Por apoyarnos en la proclamación de la palabra de Dios Al diácono Rafael Martínez De las parroquias Asunción de Nuestra Señora Y la Dolorosa en Lucerna Bueno mañana están de fiesta Diácono Rafael Estarán culminando sus patronales Bueno y agradecer al Padre Eitor Castoldi Que ha venido de la parroquia Santa Ana de Gualey Coordinando también lo que es la pastoral de los inmigrantes ¿No? Padre Eitor Pastoral de la movilidad humana De la movilidad humana Así es que ese trabajo que usted ha estado realizando Le agradecemos muchísimo Y siempre aquí estaremos esperándole ¿No? Sí aprovecho para decir que estoy dejando la parroquia Santa Ana Y esta responsabilidad de la movilidad humana En pocos días estoy viajando para Estados Unidos Para asumir una parroquia allá En la parroquia Santa Ana sigue otro sacerdote Padre Cuyen Phan Ba Un vietnamita de nuestra congregación En comienzo de septiembre va a llegar un otro sacerdote Que va a dar continuidad a nuestro trabajo Agradezco a todos ustedes por la compañía Por la colaboración Por sus oraciones Pido que sigan rezando por mí En mi nueva misión Y apoyando al nuevo sacerdote Que viene ahí en la parroquia Santa Ana Y también con la movilidad humana Muchas gracias Recibamos ahora la bendición El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Tuviste mi corazón Hacia tú Y oh Jesús Alegre mi canto doy Como muestra de cantitud Mi alma se regocita Consciente de tu bondad Hermoso Padre divino Qué hermoso eres tú Ay por eso Quiero alabarte mi Dios Te alabo Quiero alabarte mi Dios Yo te canto Quiero alabarte mi Dios La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa